Deadpool Deadpool va a invitar a una nueva película, tenemos nuevas figuras para Deadpool. Deadpool ha sido super popular, con audiencias y películas, pero Marvel quería destacar el hecho de que ha sido popular a través de los cómics y sigue siendo popular. Así que estos son todos los cómics inspirados para Deadpool. Tenemos la Deadpool Legends build-out aquí con el figure en el medio. Tenemos la Double Deadpool Blasters, la 12-inch posable Deadpool. Este es el nuevo 2018 con los diferentes versiones de la Black Deadpool. También hay cosas como Deadpool Monopoli y un nuevo Deadpool Blaster, que fue justo en el pasado. Ahora, con el nuevo Marvel film Venom. Sí, Venom está saliendo. Estoy emocionado por eso en octubre. Tenemos los dos 12-inch Venom Titans. Y, de nuevo, Venom también es inspirado a los cómics. Justo a recordar a la gente que es mucho divertido. Ese personaje fue en los cómics. Build-a-Figure para esa wave no ha sido lanzado todavía. Así que es una sorpresa emocionante para los fans que esperan a ver. Y puedo ver el pequeño Peter Porker. Sí, sí. Finalmente se lanzaron ese. En el día de hoy en el Fanday, ellos estaban estupendo por el Peter Porker. Y con los dos heads cambiables también. Y, obviamente, Venom Encarnage ha sido un favorito fan. Sí, sí. Por tantas veces. Y, de nuevo, es la figura de la legendas. Así que tiene toda la articulación. Él está ahí ahora, pero puede estar en cualquier tipo de pose de acción que quieras. ¿Y esto va a ser disponible en falla? Sí, creo que sí. Falla 2018. Y ahora tenemos nuevas películas. Ant-Man and the Wasp. Sí, Ant-Man and the Wasp. Es un gran año para Marvel. Hay como seis o siete películas, creo que. Seis, en realidad. Si cuentas todos. Ant-Man and the Wasp. Y de nuevo, trajo una gravità femenina into el universe Marvel Cinematic Universe. Esta figura aquí esotal. Esos son gustos реalimiento. El habilidad de la 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 habilidad Así que cuando hacen los actos en este arm, te encuentras un pequeño figu fundamental para que no se立te a la pequeña figura de Ant-Man. Por eso, puedes ponerte a la habilidad de la habilidad de la habilidad de la habilidad. Se trata de el acto y creas que es en realidad entre la habilidad de la habilidad. Si la corrija de la habilidad, ahoraigeramente crea un poco para más grande. Y si vayas aquí, tenemos la serie de las Series de Legends por Ant-Man con una potereal tecnología de las fotos. Puedes ver a Paul Rudd y a Evangeline Lilly, es como que tomaron una pieza de su esencia y la colocaron en estas figuras. Especialmente la expresión sobre el Ant-Man Paul Rudd, especialmente para Ant-Man, es como que él se desplazó y está en tu mesa. ¡Qué detalle! Tenemos todos los lanzamientos, tenemos Legends, tenemos Titan Hero, todo disponible para cuando esté en los cines Ant-Man and the Wasp o Ant-Man y la Avispa. Que llegará durante este año. ¡Vamos a hacer Black Panther! ...featured presentaciones en los teatros ahora, breaking records de la izquierda y derecha, la sensación global global, Black Panther. Lo que es súper especial de la línea Black Panther, es highlighting su estilo de artes marciales, y su estilo indestructible vibranium, y armadura. El primer producto que tenemos es el Slash & Strike 12-inch figure. Ahora, los niños pueden jugar y crear sus propias batallas, y tener un buen acto y sonido, y incluso algunos gruntos. Vamos a ver si podemos obtener unos sonidos de respiración, para sentir que estás dentro de una actividad intensa, como el Vibranium FX Powered Mask. Los niños pueden usar esto y roleplay como Black Panther, turn on su Vibranium Power. Pueden toggle el visor up y down, si están en battle mode, o si están intentando obtener un mejor vantage point sobre lo que está alrededor de ellos. Ahora, este mask pairs, con el Vibranium FX Powered Claw. Ahora, esto es todavía un prototipo, pero todavía podemos escuchar los sonidos. Porque lo que es increíble es que cuando los niños ponen esto, y poweren up, todos sus movimientos tienen efectos de sonidos. Así que realmente se sienten como un parte de la actividad, como todos sus movimientos, como si eres su propio artista expert. Y luego hay algunos efectos de los efectos. Aquí hay algunos efectos de los efectos. Cuando te hit cosas, hay algunos efectos de los efectos de los efectos, y sonidos. Cuando los ojos sonidos. Y luego, después de ver el video, se entienden más importante, como su esposa Shuri figures en esto. Así que tienes el Black Panther Shuri Strike Gauntlet. Nerf Powered, Nerf Dart, Vibranium Nerf Dart. Así que los niños pueden pretendernos ser Shuri y lanzar Nerf Darts a través de su habitación. Ahora, en la misma línea de la Infinity Gauntlet, este es el premio Roleplay Black Panther Helmet. Ahora, esto tiene todo el video, todo el detalle. Es un muy premio item. Y, también, el visor pops up and down. Y, también, You get the vibranium power going throughout the helmet. Y, when you wear this, you really feel like you're a part of the action. The vibranium power, I can even see and hear, so I can feel like I'm charging up into the action of Black Panther. So, this is another premium Roleplay item that's really exciting, which will be on shelves in fall. The rest of the Black Panther line is available now, on shelves now. I don't know if we can get in there, but, again, there's the Black Panther Legends line series, with the movie real technology for all the movie characters, as well as a Panther Jet, and some other more basic masks and claws. So, you have a bunch of different options and levels of items to get your Black Panther fix. all the movies that come in, all the new Marvel Studios, all the new movies are available through Hasbro, and you can see them first here, in Juegos Juguetes and Coleccionables.